En la sede de la Registraduría de La Jagua de Ibirico, el precandidato Obelio Jiménez recibió los formularios para iniciar la recolección de firmas que lo avalarían como candidato en las próximas elecciones. Vamos a recoger 15.000 firmas y vamos a llegar a todos los rincones del municipio de La Jagua, a todos sus corregimientos y a todas sus veredas. Hoy es un día histórico. Agradecer especialmente la venida de nuestros representantes Ape Cuello y nuestro senador José Alfredo Géneco. A ellos mis agradecimientos. En el acto estuvo acompañado de los congresistas Alfredo Cuello y José Alfredo Géneco, quienes lo respaldan al igual que cientos de jagueros. Vamos a acompañarlo, vamos a caminar, vamos a dedicarle el mejor tiempo del mundo, vamos a darle los mejores consejos. No tenemos interés distinto que ayudar. Alguna vez, alguna vez me preguntó Obelio y algunos amigos de La Jagua para quién era el aval de la alcaldía si se lo dábamos a Obelio. Y le dije, busque el aval del pueblo porque el nuestro ya lo tienes. Y es en cabeza de Obelio que lo vamos a conseguir a quien hemos venido hoy, al igual que ustedes, a brindarle nuestro respaldo. Agradecerle a La Jagua por el respaldo que nos dio hace un año, al igual que a Ape Cuello, a José Alfredo Géneco. Aquí estamos agradecidos y vamos a trabajar de la mano de ustedes con esos consejos, con el trabajo, con la orientación y todo el apoyo que podamos darle como senador de la República a Obelio para que sea el próximo alcalde. Obelio Jiménez es administrador público con especialización en gestión pública. Comenzó con esfuerzo a forjar su camino en la política, fue presidente de la Junta de Acción Comunal en dicha localidad, luego pasó a ser diputado del Departamento del Cesar y fue secretario de Planeación del senador Didier Lobo. En el anterior debate electoral para la alcaldía de La Jagua de Ibirico fue gran protagonista, sacando una importantísima y gran votación. En esta ocasión espera quedar victorioso, donde es el municipio de La Jagua de Ibirico quien ganará. La gente quiere Obelio y quiere el cambio y eso para mí es muy grande y el reto y lo asumo con toda la sinceridad, con toda la responsabilidad, con toda la madurez. A todos los líderes del municipio, a todos los líderes que siguen creyendo en este proyecto, mis más sinceros agradecimientos. Ustedes saben que en este movimiento cabemos todos, ustedes saben que aquí no hay jefe, que el jefe solamente es Dios, el resto todos somos camelladores de la política y que queremos un verdadero cambio por el municipio.